Haciendo rap pa' tu caco, como un flow bellaco Iriga por saco y plomo pa' lo fresco Yo nunca la maco, no brego con maco Tu jay pa' la rap, uy me desapareco Haciendo rap pa' tu caco, como un flow bellaco Iriga por saco y plomo pa' lo fresco Yo nunca la maco, no brego con maco Y acto esto no va, solo desapareco Yo nunca la maco, no brego con maco Tu jay pa' la rap, uy me desapareco Haciendo rap pa' tu caco, como un flow bellaco Iriga por saco y plomo pa' lo fresco Yo nunca la maco, no brego con maco Y acto esto no va, solo desapareco Iriga por saco y plomo pa' lo fresco 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 Gracias.